¡Esta es Caterina, la niña más linda de todo el mundo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Quién es mi niña más hermosa? Hálalo, por favor. Ahora sí, se aprendió la guasa. ¡Eso! Con un poquito de agua, ¡qué rico! ¡Jingle bells, the jingle bells, the jingle all the way! ¡Oh, what fun it is to ride in the one horse open sleigh! ¡Pip, pip! ¡Pip, pip! ¡Ow! ¡Knock it down, girl! ¡Pip it out! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Woooo! Uh-huh. ¿Qué sigue? Sensory? You don't really care for this. You just wave it around. Get him. Get him. She loves to cuddle with these things. And there's more where that came from. There we go. We got Reptar. We got Flamingming. Throw him in there. We got Monita. Ay, Caterina. Mira todos tus amigos. Ese es el pulpo. 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 ¡Oh! ¡Mau! Y el perrito. Mira este pelito, su perrito. ¡Oh, oh! ¡Mau! La cava. ¡Mau! Gatico. 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 ¡Mau! Y el perro. ¡Mau! ¡Mau! Así hace el perrito. ¡Oh! ¡El chimpancé! ¡Mau! 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 Y el tigre. ¡Mau! 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 Tú eres una monita ¿Eh? ¿Elefante? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con el animal? No, no Caterina Mire, por favor, esos dientes que vienen Si los ves